Eduardo, según las autoridades ecuatorianas, un bus de una empresa colombiana que partió desde la ciudad de Neiva con destino a Quito, Ecuador y que tenía 34 pasajeros a bordo, entre los que se encontraban personas de nacionalidad colombiana y también venezolana, se estrelló contra un vehículo tipo campero y enseguida este bus se volcó y se estrelló contra varias viviendas allí en esta carretera. Hasta el momento se habla de una cifra de 24 personas fallecidas y 19 más heridas que han sido trasladadas a cuatro hospitales de la ciudad de Quito, Ecuador. Veamos el informe. Trágico accidente en la ruta que de Neiva conduce a Quito, Ecuador. Este bus de servicio público colisionó en la madrugada de este martes contra un vehículo tipo campero y posteriormente se volcó y se estrelló contra tres casas que se encontraban al borde de la carretera. Siendo las tres de la mañana fuimos descochados por la central de emergencias a un accidente de tránsito. A nuestra llegada se verifica en el sector de Papayacta el volcamiento de un bus de la cooperativa Cotrans de placas extranjeras impactado contra una camioneta. Tenemos conocimiento que el bus es de procedencia colombiana, tenía un contrato de turismo en el cual el recorrido que ellos tenían, ellos iniciaban por Neiva, Palo Alto, Mocoa, Villa Garzón, La Hormiga, San Miguel y llegaban acá hasta La Agua Agri. El vehículo perteneciente a una empresa colombiana viajaba con 34 pasajeros a bordo, entre ellos 23 con nacionales y 10 venezolanos. Fueron llevados al Hospital de los Valles, algunos a la clínica San Francisco, Eugenio Espejo, Baca Ortiz, es donde nos estamos reportando y estamos cotejando la información también con un cuerpo de bomberos. En el vehículo tipo campero viajaba una familia de cuatro integrantes que también fallecieron. Cintia Pineda, Cable Noticias. Hace pocos minutos la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que informa que ya activó los canales de atención para recibir las solicitudes de asistencia por este accidente automovilístico allí en el país vecino. En esta carta, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa sus profundas condolencias también a los familiares con nacionales fallecidos. Informa que está dispuesto a brindar toda la asistencia consular. Es la información que se registra desde la sala de redacción. Cintia Pineda, Cable Noticias.